hola amigos del canal coin gratis bienvenidos de nuevo a este vídeo hoy les traigo otra apps en la cual vamos a ganarnos unos toques de lumeos y por el momento no está listado ningún eche en ningún coin market cap ni nada es un proyecto que puede avanzar mucho y está bajo la red de ellos por lo cual lo que nos vamos a ganar allí por si son unas encuestas por simplemente solucionar unas encuestas no la van a pagar directamente a la valet de ellos entonces debemos de tener una valet de ellos esta valet de ellos hay que pagar por ella entonces yo tengo la forma de crearla completamente gratis entre los que estén interesados y quieran realizar eso me lo me lo dejan en los comentarios y les subir el vídeo creando la valet de ellos completamente gratis aquí tengo el post oficial hola o la web oficial del hume o sea que está todo completo y apenas está en proyecto y que es una red de ellos y la solución aquí que es completamente descentralizado lo que está solucionando este proyecto es que toda la información que nosotros colocamos en facebook en muchas plataformas de redes sociales esas plataformas venden nuestra información o cuando respondemos las varias encuestas entonces aquí simplemente nosotros en lumeos vamos a solucionar unas encuestas y toda la información nuestra nosotros vamos a tenerle control sobre ella porque es completamente descentralizada no se va no van a ir a vender nuestra información y nada entonces esta es una de las soluciones que está está dando ellos aquí nos dice esto que vamos a ganarnos unos puntos y también que más adelante se van a poder van a hacer una segmentación por demográfica o sea las la publicidad o las encuestas van a ser redirigidas geográficamente entonces por el momento yo no he visto que estén restringiendo eso entonces debemos de aprovechar aquí nos dice toda la infraestructura que están haciendo y el remate es el más importante nosotros vamos por ese se espera que para el 2000 terminando el 2019 tenga más de un millón de usuarios registrados entonces yo aquí ya la tengo instalada el enlace de estos sin referidos ni nada el enlace se lo va a dejar en la descripción del vídeo y por registrarse yo aquí ya tengo les voy a decir aquí ya tengo por registrarnos nos van a dar 500 lumeos 500 lumes por verificar el número de teléfono nos van a dar 50 lumes y por verificar el email nos van a dar 50 lumes para registrarse en aquí simplemente con correo electrónico y contraseña que es muy fácil sí entonces bueno esto es como aquí lo importante deben de verificar esto pero si yo me voy aquí aquí ya tengo mi cuenta y aquí pueden ver que yo tengo 113 puntos esos puntos son los que yo voy a convertir a lumeos y también los que me han dado allá pero si yo le doy aquí para convertiros a lumeos aquí me dice que si estás de acuerdo en convertir 500 puntos a 500 lumeos a la cuenta de ellos míos que se llama coin gratis 1 yo digo que sí y aquí me está diciendo que por el momento eso no está habilitado que se vendrá más adelante entonces aquí es donde yo les vengo diciendo para que ustedes vengan y empiecen aquí a a tener estos tokens para cuando habiliten esta parte ustedes los puedan convertir a lumeos si lo habiliten es porque ya está lista en alguna parte y es una de las desentendidas de las dadas que ya está muy muy bien posicionada dentro de la red de ellos es decir nos vamos aquí a pulse la parte inferior todas estas son encuestas me todas estas son encuestas y puedo acceder completamente a cualquiera cualquiera de esas puede acceder después fue que me fascinó porque ustedes pueden venir acá si ustedes crean una encuesta también y participan más de 500 personas también ganan lumeos entonces mira todas las que hay que les voy a mostrar yo aquí tengo 113 puntos si yo vengo acá vamos a hacer la primera aquí la primera entonces me sale la encuesta todas las encuestas nunca he visto que salga una en español ojalá empiecen a hablar en español aquí nos dicen algo sobre la mujer y le voy a decir que natural entonces aquí simplemente me dan esto le doy un punto y hay veces comento hay veces comparto ustedes ya miran pero se acuerdan lo que yo tenía acá entonces si vieron aquí que me subió de 113 a 114 entonces yo en el momento he hecho 114 encuestas acá y si quieren ustedes pueden hacer las que ustedes quieran la idea es que ustedes ganan eso cuando habiliten ustedes ya estén dispuestos a cambiarlos por los verdaderos lumeos es muy sencillo miren que aquí por responder en la mitad donde me aparece el logo de lumeos que por responder esa encuesta me van a dar un punto para reclamar después los lumeos que es lo que están haciendo ellos acá con esto o de dónde sacan el dinero o los puntos pues ellos van a vender estas encuestas ellos no venden nuestra información no ellos venden nuestras encuestas por ejemplo si usted crea que una encuesta sobre por ejemplo cuál es el navegador o cuál navegador prefiere más usted si el de chrome el de bray o el de b2b o el de firefox entonces ahí empiezan a responder y esa encuesta se la venden a los que están interesados en ver ese tipo de información a las grandes multinacionales desde ahí proviene pues se va a sustentar eso que me parece muy bien también hay grupos muy interesante yo aquí por ejemplo estoy en el grupo de ellos y también en el de películas y aquí hemos pensado crear un grupo en español ya me comuniqué con los de soporte para ver si podemos entrar y estar acá entonces esto está muy completo aquí no sale las notificaciones entonces van a aquí en la flechita me dice que yo ya estoy verificado en editar perfil pues colóquenlo en el perfil como ustedes quieran y aquí en el top son los que más han realizado encuestas en los que más puntos tienen yo estoy en el rango en el rango 7200 espero llegar más adelante bueno entonces por terminar de los que están interesados me dicen para hacerles el vídeo de cómo crear la wallet de ellos completamente gratis eso es todo espero pues de que les guste esta y empiecen a trabajar todas esas encuestas que acá antes una por una ustedes van a empezar a ganar y a veces ni leo simplemente respondo en todo caso de ganar y aquí voy ya voy para los cuantos 115 en eso es todo chao chao que esté muy bien hasta la vista